Y el ángel que acompaña, que protege a las personas nacidas un día como hoy, se llama Lelael, el ángel de la salud. Él pertenece al coro de los serafines, su príncipe, el amado arcángel Metatrón. El ángel Lelael simboliza la salud y la rápida curación de las enfermedades. Concede renombre y fortuna en el mundo de las ciencias y de las artes, la iluminación de la espiritualidad. Lelael infunde los valores de la generosidad y el amor hacia el prójimo, talento artístico y don para las ciencias. El ángel Lelael es el número 6 de la sefirá. Lelael se encarna en nuestro mundo visible bajo la forma del conjunto de las energías dinámicas y vivificantes de nuestro sistema planetario. Si nosotros deseamos invocar la presencia, la compañía y la ayuda del ángel Lelael, podemos hacerlo desde nuestro altar. Entre las 10 y las 10 y 20 minutos de la mañana, procedemos a hacer un ritual muy sencillo, pero poderoso y efectivo para recibir la visita del amado ángel Lelael. Y que vamos a necesitar un velón de color violeta. Purificamos todo el espacio y todo el ambiente con incienso de canela. Colocamos un cuarzo de amatista, la amada amatista y la planta consuelda. Este elemental de la consuelda es muy importante porque vibra en sintonía perfecta con el ángel Lelael. Luego colocamos ese sello angelical, sello de luz que ha sido diseñado con todos los símbolos y signos para recibir, para invocar al amado ángel Lelael. Encendemos el velón, cerramos nuestros ojos, juntamos nuestras manos y procedemos a elevar la siguiente oración. Amado ángel Lelael, dame la fuerza y la generosidad necesarias para aliviar en la abnegación y el amor a quienes sufren, tanto a familiares como amigos. Amados, ayúdame a excluir de mi camino el egoísmo, la vanidad y a compartir los privilegios que el cielo me concedió con el espíritu de justicia y de solidaridad. Gracias amado ángel Lelael, así es, así se cumple. Amén, amén y amén. El ángel Lelael favorece a sus nacidos, a sus protegidos, a que escojan las carreras o las actividades que tienen que ver con la creatividad, la composición para que aprovechen el don que tienen para sanar con sus manos, los magnetizadores, curanderos, terapeutas, acupuntores y todos los que se dedican a la sanación. Quienes nacieron un día como hoy, poseen un gran poder para eliminar el mal, son equilibrados, idealistas, ayudan a los necesitados en forma desinteresada. Por su sabiduría no existe lo imposible, poseen la protección de Dios y de sus amigos. Están en capacidad de mantener excelente contacto con su ángel, lo desconocido les atrae y fascina. Desarrollan científicamente la información que reciben del universo y la repiten simplificada. Actúan para ser conocidos y respetados. Utilizan sus conocimientos para mejorar las condiciones de vida, la conciencia y la cultura de sus semejantes. Conocedores de la ciencia y la tecnología no convencional, contribuirán socialmente con ideas y con sugerencias nuevas. Extremadamente amorosos en su forma de relacionarse con las demás personas. Para todas las personas nacidas un día como hoy, que tengan el más maravilloso día de cumpleaños. Que reciban muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.